Magali, Magali Barrera, ¿verdad? Ser mamá, ser docente, ser esposa, te ubica en un lugar muy importante en la medida en que puedes cumplir varias facetas en tu vida. Y creo que ha sido un reto bien importante en tanto me he cuestionado muchas cosas en las que he sido capaz y en las que nunca antes me había imaginado que podría serlo antes de ser mamá. Entonces creo que ser mamá creo que te da más poderes para cumplir muchas otras funciones. A veces estamos tan comprometidos con todos nuestros roles que nos olvidamos de nosotras mismas y esto es vital para todo ser humano. Dedicarse tiempo a sí mismo y estar consigo mismo bien, porque en la medida en que usted está bien consigo mismo, en esa medida puede estar muy bien en los otros roles que le pone a uno la vida en el camino. Y creo que el ser feliz no es solo mostrar las cosas positivas y bonitas de la vida, sino creo que la felicidad también la conforma los inconvenientes, los problemas. Esto te hace crecer más y en la medida en que tú creces y te superas como mujer, pues en esa medida eres feliz. Gracias. 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 Gracias.